No puedo dar un paso sin su mirada sobre mí Atento a mis deseos, solo vive para mí Su amor por mí es inmenso, es tan dulce, bueno y tierno Y siento que muero en sus brazos, fingiéndole deseo No, no, no puedo soportar un día más Su cuerpo sobre mí, sus labios inundando mis rincones No quiero triturar su corazón, es por compasión cuando digo su nombre No quiero mentir más, esto es traición Intento ir y cierra con un beso mis salidas No puedo amarlo como te amo a ti Mas si lo dejo seré su asesina Yo soy su vida Él respira, me molesta Él me ve y me dice bella Sonrío por compromiso Y él en verdad se alegra Me cayó este rechazo Pero crece en mí algo malo No merece que yo le haga daño Solo por amarme tanto No, no, no puedo soportar un día más Su cuerpo sobre mí, sus labios inundando mis rincones No quiero triturar su corazón, es por compasión cuando digo su nombre No quiero mentir más, esto es traición Intento ir y cierra con un beso mis salidas No puedo amarlo como te amo a ti Mas si lo dejo seré su asesina Yo soy su vida Sé que sabe que me ha reto Para dormir a tu encuentro Casi, casi que lo reto Para terminar con eso Él me brasa y me desarro Siento que le tiemble el alma Él me esperará una eternidad En cambio tu también está Como nitroglicerina Tóxico con misas se abre Clandestino y me fascina No voy a quedar No sigas, no insistas Acéptame con él O si quieres déjame Yo soy tu vida No, no, no puedo soportar un día más Su cuerpo sobre mí, sus labios inundando mis rincones No quiero triturar su corazón Es por compasión cuando digo su nombre No puedo mentir más, esto es traición Intento ir y cierra con un beso mis salidas No puedo amarlo como te amo a ti Mas si lo dejo seré su asesina Yo soy su vida Yo soy, yo soy, tu vida Miégalo Yo soy, 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 yo soy